Miembros de la coalición nacional aseguran que no acatarán la ley que los inhibe de participar en las elecciones y manifiestan que dicha acción no callará sus voces en la búsqueda de la nueva libertad del país. La ampliación de esta noticia con Valesca Rivera. La coalición nacional desconocerá la ley de defensa de los pueblos, es lo que señalan en un comunicado en el que también destacan que este intento del gobierno de callar sus voces no los amedrenta. No vamos a permitir que un gobierno, que diría yo de gobierno, que lo que ha venido haciendo es deteriorando la democracia en este país. Estamos viviendo un estado fallido, no hay un estado de derecho, por lo tanto no reconocemos estas leyes que son inconstitucionales, porque pasan por encima de nuestra constitución política y también conformada por un fraude electoral que son las supuestas autoridades, como son los diputados, que han dado un latigazo, según ellos, a la oposición, pero también un latigazo a nuestra constitución política. Consideran que esto obedece a una estrategia del estado para disipar la posibilidad de una salida cívica a la crisis sociopolítica. Con esto destacan, el gobierno evade sus compromisos con la comunidad internacional, que continúa castigando estas acciones con sanciones hacia sus funcionarios. Para Acción 10, Valescu.